Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio Vamos a la confrontación final Creo que vamos a terminar este Revelation Creo que estamos al final, creo, no lo sé Vamos a ver Paña, hundido, estamos en el episodio 12, hundido Anteriormente en Resident Evil Revelations Díganos la verdad, O'Brien Y no se dejen nada en el títero Todo está absolutamente controlado Disfrute del resto de la celebración en el Quindido Norman Raymond sabía que Morgan no era lo que parecía Así que preparamos esta trampa juntos Todo lo de la resurrección de Beltrón La guareda en la montaña Y la coordinación de los barcos Todo era para inculpar a Morgan Lo sé, pero yo aún no me he rendido Kit y Quind nos han dejado con un as en la manga Aquí lo dejamos Uff, que feo Norman, detente Morgan no está aquí No sirve de nada Ya no es humano Tenemos que cargarnos a este miserable Oh Levántate ahí Di bye bye Oye Lo veo bien Ten cuidado No puedo ver Es como una bola de discoteca en mi cara Oh Pero si No me da Tengo que correr Corre Pero si Vale No puedo ver ¡No! ¡Eh! Cuidame Chris, hombre. No te quedes ahí pasmado, tío. Es muy difícil. No me haces mucho más en el de todo. No me haces mucho más. Y el de todo, me haces mucho más. No. 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 La venganza lo ha consumido No queda más de la humanidad No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 el mojubito de ejercicio vamos a ver una granada vamos a ver 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 joder otra vez de nuevo no sirve de nada ya no es humano vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver no puedo ver es como una bola de discoteca en mi cara como demonios ha hecho eso no es igual no es igual no 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 al fin coño puedo morir puedo morir pues si puedes morir tío así así es como morgan trata a sus amigos espero que muerto encuentre la paz que no tuvo en vida y el medio de propagación el crucero lleva un vehículo aéreo no tripulado con él podrá cumplir el objetivo muy muy bien quiero ver la mercancía es auténtico teadis no existe vacuna apenas aún sí ya lo sé un poco de esto pondría una ciudad patas arriba creo que eso es todo es es hora de que me marche quien iba a pensar algo así los despreciables terroristas reciben la inestimable ayuda del venable comisionado de la FBC no como puede usted ver es muy poco probable de que consiga salir de esta está claro que he subestimado a la BSA y quizá también a usted encontramos esto en un lugar situado en las afueras de Terragrigia ya lo hemos salido así que es todo suyo director o Brian seguro que entiende nuestro dilema sin el pánico de Terragrigia las ignorantes masas no conocerían la amenaza que yace frente a ellos sí tal vez tenga razón en lo que dice nadie tiene derecho a detenerme el mundo necesitaba mi liderazgo todo era por una causa justa si como cuando dijo abandonad toda esperanza los que entráis aquí pero yo no soy Dante y usted no es Virgilio Morgan Lansdale queda usted un relevado de su cargo de comisionado de la FBC y además de eso lo voy a poner bajo arresto por conspirar junto a Beltro en la planificación y ejecución del pánico de Terragrigia venga ala con el debido respeto director O'Brien creo que la BSA está cometiendo un error muy grave sí ¿Dónde he escuchado eso antes? ¿Dónde he escuchado eso antes? ¿Dónde he escuchado eso antes? bien de Resident Revelation siguiente a ver lo que hay siguiente no 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 esto ha sido todo todo gracias por ver este vídeo hemos terminado hemos terminado el Resident Revelation muchas gracias por seguir a los que lo vieron aunque también a lo que han pasado ha dejado su comentario su like muchas gracias a todos empecé a este vídeo dedicándoselo a Camul y Ardace así que para ellos este este Clancyden Revelation para ellos pues nada nos vemos y espero que lo hayan disfrutado como yo jugándolo viéndolo y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chao nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo en el próximo en el próximo nos vemos 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 en el próximo